bueno quería avisarles que nuestro canal ahora tiene instagram entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los vídeos que se vienen ahí pueden ver uno de los que se venía y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir el capítulo 3 se llama el comandante pepe o el espíritu revolucionario en este capítulo aborda la peculiar historia de el comandante pepe quien es un líder que se ha tomado unos terrenos en el sur de chile esto hace alusión a lo que ocurría en enero de 1971 va aludiendo a las tomas de terrenos las tomas de terreno por ejemplo en este caso en el sur de chile realizada por el comandante pepe en ese momento cuando le llegan las noticias de eso a través de los diarios del periodismo se cuestiona pablo juneo se cuestiona qué está haciendo con su vida se cuestiona el hecho de estar ahí encerrado sacando datos para gente que no los va a leer y dice no yo tengo que cambiar yo quiero hacer algo con mi vida quiero hacer algo interesante algo emocionante con mi vida entonces se dedica al periodismo y su primera misión es buscar un trabajo un trabajo como periodista entonces él dice si eso es lo que quiero hacer porque yo mientras estoy aquí en la cepal trabajando hay otros que se están alzando en armas y comienza a trabajar como reportero y eso lo hace con el adjetivo de con la ayuda de un amigo que era dueño como era aristocrático entonces era dueño de un pequeño periódico lo contratan como reportero y él se va a el sur a buscar a este comandante pepe y lo encuentra luego de una situación de tensión de mucha vigilancia logra contactarse con él y logra entrar y saber quién es el comandante pepe que se llama gregorio josé luendo y el gregorio josé luendo el comandante pepe le explica qué está haciendo las tomas de los terrenos por qué se justifica esto y que él pertenece al mir al mir que es una organización de jóvenes armados que lleva a cabo la de la a la fuerza el procedimiento de toma de terrenos de actos van no vandálicos terroristas de actos desde secuestro o de robo de bancos eso es lo que hace el mir se va tratando de generar problemas con el objetivo de ya obtener la tensión atención y tratar de provocar una revolución popular entonces esto es lo que él va conociendo para los úneos y le va preguntando el comandante vive ciertas preguntas que van incomodando el comandante pepe porque se está dando cuenta a pablo news que el pensamiento de comandante pepe es muy básico entonces también empieza a darse cuenta de qué vas con básico de también el pensamiento de los mir de los jóvenes que están haciendo este tipo de cosas él indica que el mir tiene un objetivo que es crear una revolución pero para él la revolución no tiene sentido porque provoca destrucción no provoca construcción entonces él hace alusión al capítulo a la página a lo que dice y esto lo dice muy bien la página 123 dice lo siguiente a menudo las situaciones personales se racionalizan con posiciones ideológicas quienes detectan a las mujeres hacen votos de castidad por amor a dios y quienes odian la nación que los parió se vuelven contra ella para salvar la patria el resentimiento a fin de cuentas es siempre el sentimiento contra sí mismo por eso las frustraciones personales de los militantes del mir fracasos académicos ruinas familiares o separación de los padres se proyectan en lucubra en esas lucubraciones ideológicas de alto vuelo teórico verdaderas teoría teologías del odio que le dan un contenido intelectual a su discurso no estamos por tanto ante una mera banda de asaltantes de caminos es un conjunto de personas seriamente contrariadas con el sistema que ha sido empujado por las reglas del juego a roles marginales y que luego de largo adoctrinamiento teórico se ha convencido de que la falla no está en ellos sino en el juego porque han de aceptar un juego cuyas reglas los condenan a la sombra perpetua si el sistema les ofrece vidas mínimas de privaciones deudas angustias familiares y estrechez constante pues bien habrá que cambiar el sistema por eso muchos de los terroristas como se ha visto en el caso de los feroz de las feroces brigadas rojas de italia han resultado ser jóvenes de menores de 21 años de clase media urbana habitantes de edificios departamentos estudiantes de escuelas industriales unos tranquilos empleados de bancos de banco otros que llevaban la procesión por dentro sin haber demostrado sin haber demostrado antes estar resentidos con el sistema tener entre 18 y 24 años provenir de una familia acomodada que ahora ya no lo es tanto vivir en una de esas remodelaciones plagadas de edificios insívidos tener padres separados escasa vía familiar y carecer de oportunidades enaltecedoras son los factores que favorecen la decisión de integrar una banda terrorista finaliza indicando que hay una especie de analogía entre el catolicismo de los primeros años ese catolicismo que vivían en cuevas ese catolicismo esos cristianos primeros cristianos que vienen en cueva en catacumbas etcétera y que eran muy muy secretos pero también fieles entre sí ese catolicismo y el comunismo porque ambas tienen una tendencia a la socialización por sobre el desarrollo intelectual o sea no hay un cuestionamiento no hay un trabajo teórico de argumento contra bueno socialización por sobre el desarrollo intelectual y una especie de promesa monástica de que si pertenece a esto son parte de los salvados que lleva a los seguidores del comandante pop pepe bueno pablo junio empieza a desanalizar los componentes del discurso del comandante pepe y concluye finalmente que la lucha es contra los burgueses que están depredando el medio ambiente ese es como el discurso principal las tierras ancestrales y contra las injusticias o la pared la precariedad de condiciones en las que viven la pregunta sería por qué están haciendo esta lucha en el gobierno de allende porque esta lucha está contra alguien que les promete lo que ellos carecen entonces lo que ellos dicen es que esa lucha se realiza en el gobierno de allende pues consideran que el partido de allende socialista está siendo muy influenciado por otro partido que el partido radical que a contrariamente a lo que dice su nombre que modera la situación en vez de llevarla al extremo la red en vez de radicalizarla la modera entonces lo que hace que el partido socialista no tome las decisiones que toma que debería tomar y eso es debido a la influencia del partido radical el comandante pepe y todos los milistas etcétera están haciendo esto para darle una idea al partido socialista y el partido y el gobierno y a salvador allende que tiene que tomarse las cosas en serio tiene que hacer todo de manera fuerte extrema porque está siendo obstruido por el partido radical está siendo obstruida la revolución y que a pesar de que un socialista y los comunistas hayan conquistado el gobierno no han conquistado el poder el cual es de los capitalistas quienes liberarán al león así dice el comandante pepe van a liberar al león qué quiere decir con liberar al león quiere decir que van a liberar una fuerza que va a acabar con el gobierno entonces el comandante pepe quiere preparar a la gente de la localidad para cuando el león sea liberado y tener las defensas preparadas cuando el león quiere arrebatarles lo que han conseguido el león va a hacer el golpe militar entonces esto lo está diciendo jose liendo el gregorio jose liendo el comandante pepe en 1971 bueno va relatando un pablo juneos que un caso en específico que el caso de el nesto che Guevara qué pasó con el nesto che Guevara cuando estaba haciendo algo similar a lo que estaba haciendo el comandante pepe porque comandante pepe tenía una idolatrava al che Guevara y el pablo juneos indicaba que el che Guevara tuvo un problema grave que fue haber confiado la sociedad local en los pueblitos locales porque el comandante el che Guevara fue traicionado rápidamente por los agricultores de la zona a pesar de todo el sistema ideológico el aparato de educación ideológica que establecieron el che Guevara en las localidades el el reclutamiento de jóvenes el el uso de ideología de símbolos ideológicos como bandeas de insignia etcétera a pesar de todo eso no se logró el che Guevara con conseguir que la gente lo apoyase en el fondo porque aparentemente aparentemente sí lo había logrado pero en el fondo no y la gente lo que terminó haciendo fue traicionándolo delatando su posición y el che Guevara fue capturado y luego fusilado entonces lo que está lo que dice es que el comandante pepe estaba haciendo ese trabajo estaba trabajando primero con las localidades está educándolo para que cuando llegara ese momento en que el león sea liberado puedan defenderse entonces la táctica que seguían el comandante pepe era de organización movilización y lucha armada pero una lucha no de frente obviamente contra un ejército sino una lucha de bellas atacándose atacando y escondiéndose pero esa era vital por el por ello era vital estar en los bosques estar lo más escondido posible y los bosques de netulme que era la localidad en la que estaban donde es difícil acceder y donde incluso los helicópteros tienen problemas de acceder por el hecho del clima de los vientos de las temperaturas esa era la etapa de organización que planteaba el comandante pepe en una etapa de organización también del mir completo en los bosques organizarse y prepararse porque por eso se fueron el mir después de que ya se estaba viendo que el gobierno de salvador allende no estaba realizando los cambios sociales que deberían haber realizado políticos también entonces el mir este grupo de guerrilleros se fueron a los campos a prepararse a educarse y a educar a la población para evitar las traiciones que como ocurrió en el caso del che generarían el la cooperación de estos locales cuando venga la fuerza armada y el león venga a aparecer con sus garras bueno dice que ha habido problemas que hay un problema en la lógica del guerrillero porque el guerrillero lo que hace no es sacar de adentro no es educar porque la palabra educar viene algo que quiere decir como sacar de adentro lo que hace el guerrilleros no es educar sino generar terror miedo desconfianza no educa casi reprime provoca temor y el temor provoca una reacción diferente a la que provoca la educación entonces el temor provoca un miedo a la destrucción y ese miedo a la destrucción va a hacer que finalmente el día del golpe y la localidad testigo como estos jóvenes del mir en el año 11 de septiembre 1973 cuando se supo del golpe militar en la moneda en santiago entonces estos jóvenes del mil en la localidad de netulme atacaron un retén de carabineros el ataque falló los carabineros logran defenderse repelieron el ataque y tuvieron que huir los del mir junto con el comandante bebe y la gente de la localidad simplemente indicó dónde estaban escondidos los carabineros fueron los capturaron y los ejecutaron el 3 de octubre de 1973 tal como ocurrió con el che llevara entonces el tema para para los junios era ese la lógica del guerrillero es educar pero lo que hacen finalmente es generar miedo generar temor y ese temor lleva al horror al miedo a la destrucción y el miedo a la reacción diferente que es evitarse el miedo evitarse el temor y la destrucción por parte de los locales que terminan buscando el menor daño posible y eso es cooperar con los que tienen más fuerza entonces en 1971 pasa esto del comandante pepe que está ahí haciendo este trabajo luego pablo oscuneo se vuelve a santiago ya un poco más calmado de haber descubierto realmente quién era comandante pepe y cuáles son intenciones y va mencionando qué ocurre por ahí por abril de 1971 dice que hay dos problemas que atacaron fuertemente el gobierno el primero en la cesantía por el hecho de que muchas fábricas cerraron y se fueron el segundo es el desabastecimiento el desabastecimiento provocado por el enfoque de las industrias y empresas de no producir suficientes bienes tangibles porque porque las empresas habrán decidido no producir suficientes bienes tangibles esto hay mucha de lo que yo he leído o de lo que yo he escuchado en testimonio dicen que la gente de clase alta fue la que desabasteció a los locatarios la gente que tenía locales comerciales y esos locales comerciales también guardaron los abastecimientos y los mantenían aparte por el hecho de que querían causar un daño al gobierno bueno aquí pablo juneo va a dar otra explicación una explicación más económica y por ello dice que el motivo del desabastecimiento fue un motivo más económico más que ideológico económico y se debe a como resultado de la política de la en la política económica del gobierno de Allende por ello va primero a abordar el tema de la cesantía y empieza a abordar el tema con una entrevista que le hace a un cesante porque quiere saber la primera mano de la fuente que se siente ser cesante y cómo es la vida de un cesante para ello va a entrevistar al azar a una persona que está buscando trabajo y va conociendo su vida la de luis dinamarca va a la casa de luis dinamarca ve a los niños ve a la esposa de los niños en pobreza de la esposa tratando de administrar lo mejor posible los recursos de manera más eficiente y va relatando va haciendo un relato de cómo es esta vida entonces también luego de eso va a hablar de qué quiere decir con el gobierno cuando trata de imponer las políticas económicas y él indica que en el pablo juneo indica que en este gobierno ya se empezó a formar una especie de para aplicar la política económica tiene que gobernarse de manera fuerte y por ello gobernar por miedo cómo empieza este gobierno por miedo porque hay que aplicar la política económica a la política económica pero también empiezan a ocupar un poco la fuerza para hacerlo y aquí pablo juneos empieza a hacer una especie de revisión de lo que sucedía ahí en junio de 1971 y un acontecimiento que ocurre en junio de 1971 es la muerte de Edmundo Pérez Suhovich entonces parte de pablo juneos implicando que el gobierno no quiere construir una sociedad cuya única institución legal sea el mismo gobierno es decir primero la postura del gobierno es acabar con la empresa privada eso es como el fin absoluto de el comunismo al socialismo pero en lo que están haciendo es hacerlo y no de forma instantánea sino progresivamente pero para ello están ocupando la fuerza por eso va a fomentar que la empresa o es tomada por los trabajadores o es destruida destruida en el sentido de que es desarmada o sea si no quiere cooperar con el gobierno entonces se va por eso va destruyendo empresas pero también cuando los sindicatos comienzan a tener poder y quieren buscar una cierta autonomía del gobierno entonces también el gobierno empieza a desarmar sindicatos empieza a destruir empresas el gobierno a destruir sindicatos agrupaciones asociaciones como este proceso que fue llevado a cabo por los ministros de economía fue provocando que se cerraran empresas y eso generó desempleo y también generó desabastecimiento desabastecimiento porque a medida que iban cerrando empresas se iban acabando los productos que se producían en esa empresa por lo tanto los productos empezaban a escasear había menos productos en el mercado y por lo tanto además también subía su precio por ser menos producto y con igual demanda o con mayor demanda entonces esta política fracasó generó un impacto económico muy fuerte que fue llevado a cabo por el ministro según esto tomic redomino tomic y por lo tanto ya la gente comenzaba a ponerse en contra del gobierno de allende gente que había votado por allende ya se estaba poniendo en contra y se estaba buscando ya una idea de quién podría reemplazar allende una vez que acabara su gobierno y dentro de las bolsas que estaban surgiendo entre rumores se hablaba de un nombre en específico Edmundo Pérez Zuccovich entonces se le hablaba se le indicaba como uno de los posibles sucesores de allende si no salía alguien de derecha iba a salir alguien de izquierda y en este caso iba a ser Edmundo Pérez Zuccovich era el único que podría oponerse políticamente allende durante allende sin provocar algún problema grave de mayor polarización social entonces se hace una pequeña referencia a Edmundo Pérez Zuccovich y luego se habla del asesinato de esta persona del asesinato de Pérez Zuccovich y quien da ese relato lo relata la hija la hija de Edmundo Pérez Zuccovich que iba sentada al lado de él en el auto en el momento en que a Pérez Zuccovich lo acribillan y en el que ella al lado logra sobrevivir a esto casi milagrosamente entonces se habla del impacto que tuvo esto también por el hecho de que ya la clase media se encontraba casi sin referentes posibles a los cuales acudir la clase media había sido muy influyente en los gobiernos radicales había sido muy influyente también en la elección del gobierno demócrata cristiano de Fremontalba que fue muy odiado que fue muy odiado por la clase alta porque decían que Fremontalba lo que hizo fue gastar mucha plata en ayudas sociales en vez de haber reconstruido económicamente al país en vez de haber dedicado esfuerzo a los negocios entonces aquí se encontraba la clase media con que un posible referente intermedio era Pérez Zuccovich y era asesinado la clase media normalmente es el mediador es el colchón mediador que hay entre la clase alta y la clase baja entre los extremos pero ya una vez que pierde los referentes la clase media se empieza a digregar en ambos polos una parte se va a la clase alta a la ideología de la clase alta y otra parte de la clase media se va a la clase baja o sea la ideología de la clase baja y se termina con la polarización absoluta de la población chilena ya aquí no hay un punto intermedio que amortigüe electoralmente con sus votos sino que aquí es un extremo o el otro extremo la clase media terminaría desluyéndose y provocando dos masas sociales que chocarían entonces tras ese asesinato el gobierno de Salvador Allende decretó el acuartelamiento en primer grado y zona de emergencia y así evitar cualquier alzamiento de clase media urbana o sea el gobierno sabía que podía provocar un gran conflicto en la clase media de hecho dice la página 164 UNEUS por otro lado nada es más disonante al esquema marxista de la lucha de clases que el advenimiento de una vasta clase media no prevista por Marx hacia donde van convergiendo los extremos su moderación y amplitud convierten a esa clase en el punto de encuentro que deja sin sentido la lucha revolucionaria entre empuñar el fusil para matar al gerente y esforzarse por darle educación a sus hijos el trabajador se queda con los valores burgueses de familia domicilio fijo y consumo suntuario ¿qué pasó tras la muerte de Zuccovich? bueno la medida que se tomaron por parte del gobierno pero además el gobierno culpó la derecha de querer levantar a la democracia cristiana contra el gobierno el gobierno el gobierno había liberado meses antes a los asesinos de Edmundo Pérez Zuccovich y eran marxistas con eso quedaba vinculado el gobierno al uso de personas para la muerte de opositores esta vinculación lleva al chileno medio a dejar de considerar al gobierno de Allende como una moderada como una forma de gobierno moderada como una postura moderada se fue se fue un plan de la izquierda luego de Edmundo Pérez Zuccovich el gobierno acusó a la derecha para así separar de separar a la clase media de la derecha esto provocó la antipatía de la clase media hacia el gobierno o sea tuvo un efecto terrible para los que se supone al menos Pablo Junio supone los planificadores de este atentado están muertos de hecho también dice en la página 177 dice lo siguiente es el costo del miedo antes los gobiernos eran como los municipios no se notaban y uno podía vivir su vida sin que el presidente molestara tal como se podía vivir en una comuna sin saber siquiera el nombre del alcalde incluso en las democracias más perfectas como la de Suiza ni se conoce al presidente si es que lo hay pero en cuanto el gobierno se empeña en salvarnos del mal está obligado a imponer su pomada a la fuerza para eso debe mantener a la población siempre al borde del colapso nervioso amedrentándola con números terroríficos cadenas radiales prohibiciones y anuncios tremendistas es una violencia creciente a que estamos siendo sometidos los chilenos el resultado de gobernar por miedo debían haberlo aprendido en física es el señalado de la tercera ley de Newton toda acción provoca una reacción igual y en sentido contrario luego pasamos al capítulo del ayuno a la escasez esto está en octubre de 1971 y aquí nos va a hablar sobre el efecto del desabastecimiento comenta el problema de la escasez en el gobierno de Allende que en vez de fomentar la agricultura prefirieron intervenir los precios e importar luego Pablo Joneos explica que el capitalismo nos lleva a consumir objetos suntuarios y si no se puede comprar es por nuestra culpa por ser demasiado pobres entonces ¿qué va a ocurrir? que en lugar de volcar el gobierno la energía a aumentar la producción prefiere tomarse lo que ya está hechito lo que ya está realizado y funcionando y eso es no solamente para el gobierno también la gente la gente también va y no arma su propio campo no va y se toma el que ya está hecho en algunas expropiaciones de producción agrícola los recién asentados la gente las personas los que toman los que se toman el predio echan ganado a pastar y maderear los bosques esto fue un problema que está diciendo Pablo Joneos por el hecho de que cuando llegan la gente a tomarse un predio a tomarse un fundo van y se van por el negocio más a corto plazo que es el de la carne el de producir ganado el de producir la leche y el de la madera pero producir el producto agrícola no está dentro del corto plazo está dentro del largo plazo un año por ejemplo entonces ¿qué hacen? estas personas van y destruyen los campos los cultivos y ponen a los animales a pastorear y a cortar la madera entonces lo que hacen es que ese local ese fondo ya no produce tomate por lo tanto haya menos tomate en el mercado y por lo tanto el mercado indique que el precio del tomate es más alto ahora eso hay que llevarlo a una escala nacional de fundos tomados en ese entonces la gran cantidad de fundos tomados en ese entonces provocó también que la gente prefiriera irse por la venta de la madera la venta de la carne la venta de la leche en vez de haber producido cantidades o haber mantenido la producción de agrícola de fruta de verdura y por ello provocó un alza en los precios de las verduras y un desabastecimiento la escasez lleva también a que eso rompa cadenas comerciales es decir el que depende de la venta de las frutas también va a tener que quebrar y cambiarse de rubro y va a tener que irse a otro tipo de rubro entonces va a haber un cambio económico muy grande y ese desabastecimiento va a provocar que a los locales comerciales los que va a comprar la gente le digan los localistas que no hay este producto hoy día no hay mañana puede que llegue hoy día no hay y ese no hay sea un pan de cada día a veces no hay arroz pero hay fideos a veces no hay carne pero si hay arroz entonces así va ocurriendo y aumentando la escasez no es solamente una jugada ideológica que provocaron los localistas no es además el hecho de que ya no había mucha producción porque los grandes fundos habían sido tomados y no es que los grandes fundos hubiesen generado tanta alimentación pero se bloqueó el crecimiento de ese potencial agrícola en vez del gobierno haber pasado plata a los agrícolas a los fundistas aristócratas les hubiesen pasado plata para que ocuparan todo su terreno todo su gran fundo y produjeran más alimentos lo que hicieron fue quitarle parte del fondo o el fondo completo y darse a las personas que iban a estar haciendo los negocios más cortoplacistas junto con ello también comenta a un intelectual al intelectual llamado Armand Materart y aquí hay una crítica porque mucha gente que trató de poner soluciones a esto a este problema fue contratada en el extranjero muchos extranjeros fueron contratados y traídos a Chile para que analizaran por qué se estaban produciendo estos problemas este problema es el desabastecimiento si le estaban dando a la gente lo que pedía por qué se producía desabastecimiento entonces estos intelectuales venían y cobraban una millonada por hacer consejerías auditorías hacer charlas etcétera pero al final terminaban concluyendo cosas básicas que todo el mundo sabía vino a Chile por ejemplo Materran a realizar una investigación sobre la sociología llegando a la conclusión dice Pablo Joneos obvias y que explican en un lenguaje ininteligible por los normales entonces si se le soba el lomo al gobierno el lomo el gobierno lo que hace es recompensarte es decir si tú haces una charla en la que le hables cosas buenas al gobierno el gobierno va de recompensa sobre todo si eres un extranjero que está haciendo una charla sobre cómo ve el mundo en Chile y además le pagan en dólares y de pasada sostiene que querer algo más que ser un pequeño intelectual sino que quiere ser tratado como un gran intelectual por a cambio los intelectuales le entregan todos los beneficios al gobierno en lo que quieren decir lo que quieren escuchar los gobiernos e incluso algunos dicen que querer más más dinero más riquezas es algo que es algo de los burgueses por ejemplo página 193 dice lo siguiente querer una lavadora leer algo por el gusto entretenerse aspirar a tener una casa calentita con una estufa son aspiraciones pequeñas y burguesas que deben ser estirpadas del pueblo en todos los planos pues teóricos que nunca han dormido con frío empiezan a empujar a la gente hacia ideales abstractos no es lo mismo carecer de frazadas para los niños que recibir puntualmente un sueldo en dólares es distinta la vida cuando se debe cocinar con leña lavar en arteza y tapar goteras con pedazos de plástico en ese caso el más frecuente en un país pobre la gente aspira a realidades tangibles como una lavadora un pedazo de tierra para trabajar o una casa de ladrillos ¿qué sentido tienen las impugnaciones de Feuerbach al determinismo dialéctico cuando no hay el hedón para la guagua? habla también de un esnovismo intelectual sobre todo en la universidad católica en la cual tenían un jesuita belga llamado Roger Beckermans que decía que se decía a sí mismo descubridor de la problemática de las poblaciones marginales él decía que él había descubierto las poblaciones marginales en 1970 y tanto el siguiente alabado por el esnovismo intelectual fue Mattelart luego descubrió Mattelart que la revista Paula no es revolucionaria una cosa obvia porque la revista Paula es administrada por gente de derecha eso dijo Mattelart luego de un estudio en un país dice Juneus en un país de bobos basta tener acento extranjero para vender pomadas ahora cuando hablamos de que querer más es ser de peñamburgueses Pablo Juneus habla de la casa del presidente la casa de Allende Pablo Juneus reclama que a diferencia de un industrial que con su esfuerzo o al menos con su dinero personal se compra una mansión el presidente Allende se compra una casa con las arcas fiscales y cuando lo invitaron unos pobladores a vivir en una población el presidente Allende prefirió el barrio alto dice que también acusa a los intelectuales de izquierda con aliarse al gobierno y aliar al gobierno con el lumpen ¿a qué se refiere? se refiere a cuando justifican las tomas los actos vandálicos los robos de banco etcétera cuando los intelectuales justifican eso y esos intelectuales también comienzan a manejar al pueblo a través del estómago como sucede con las marchas en las que les daban una empanada para mantenerlos mantenerlos con hambre a la gente hace que sean más dóciles para cuando venga una persona que le ofrezca comida si alguien le ofrece comida a esa persona con hambre esa persona va a ser dócil entonces las marchas cuando están muy hambrientos van estos intelectuales y empiezan a repartir comida pero eso va suscitando que aparezcan otro problema porque junto con el tema del mundo Pérez Succovich aquí se empiezan a dar cuenta en 1971 en octubre se empiezan a dar cuenta ya de que el gobierno tiene un límite una limitanza y esa limitanza es que no cuenta con el apoyo de la mayoría y se ponen metas que van más allá de su poder de gobierno dado que ponen metas que van más allá de su poder de gobierno solo les queda incrementar el poder del gobierno en este punto indica que en cierta manera el hambre que produce el desabastecimiento hace que la gente sea más dócil con el que le entregue la comida entonces si el gobierno empieza a repartir comida la gente va a ser más dócil con este gobierno va a generar una dependencia y con esa dependencia genera la obediencia con esto surgen grupos que no necesariamente están tan hambrientos y estos grupos son los que forman las marchas las huelgas finalmente estarían formadas no solamente por gente que buscaría en extremo o realizar el extremo de la propuesta ideológica de izquierda sino que también las huelgas van a ser realizadas por gente de derecha por estratos sociales más acomodados pero aún así los intelectuales de izquierda van justificando muchas cosas que está haciendo el gobierno y eso va a romper en parte a la alianza no la alianza perdón va a romper esta especie de fundamento teórico con respecto a la realidad la gente que vive la realidad la gente que vive las casas va a darse cuenta de que los teóricos los intelectuales están muy lejos de la realidad los intelectuales están pidiendo que se justifique este hambre que se justifique la lucha el lumpen y que se justifiquen todas las medidas que están tomando el gobierno pero la realidad está afectando a la gente común y la gente común se está dando cuenta en que la realidad no la conocen los intelectuales y por lo tanto la gente común se aleja de la intelectualidad se aleja de los teóricos de izquierda y esto se debe a que en cierta manera dice Pablo Júneos en su terminología sociológica que dice que un pueblo bien educado y abastecido es un pueblo exigente con la política y cada empresa es un punto a favor del gobierno quien envía a sus interventores ¿por qué? porque aquí la gente ya se está oponiendo al gobierno ahora ¿por qué se está oponiendo al gobierno? porque el gobierno está teniendo una postura ideológica muy diferente a lo que se presenta en la realidad común del hombre a pie de la persona de a pie entonces ya se empieza a ver una oposición sin embargo el gobierno está avanzando en la materia de su propuesta del sistema económico por el hecho de que cada empresa ahora está siendo tomada por trabajadores o por lo menos la mayoría de la empresa y sobre todo las públicas y en esas ponían a sus interventores es decir gente designada por el gobierno para gobernar esa empresa no ponían los trabajadores necesariamente sino gente designada por el gobierno y eso hacía otra diferencia porque la gente que venía era gente intelectual y aquí es donde comienza a hablar sobre lo que se producía en el mercado negro ¿cómo lo hacía la gente para comer o para conseguir las cosas? si ya se dan cuenta de que la intelectualidad de izquierda estaba afectando fuertemente la burbuja en la que vivió el gobierno si se dan cuenta de que las empresas estaban saliendo del país y las que no estaban siendo controladas tanto por ideológicos de izquierda como por algunos trabajadores entonces ¿cómo lo hacían para conseguir los productos que estaban tan escasos? entonces surge el mercado negro y el mercado negro tiene un fuerte impacto en la economía porque en el mercado negro ahí se puede vender productos más caros pero a precio rentable para los productores ya que de acuerdo a las políticas económicas del gobierno el pan por ejemplo se podría tener que vender a cierto precio pero para vender a ese precio una empresa un panadero tenía que conseguir la harina barata y la harina barata no se conseguía porque ya no se producía casi nada de harina entonces la harina estaba cara entonces con harina cara tenía que hacer un pan que tenía que vender barato lo cual no era rentable el panadero iba a quebrar porque para para vender un pan necesitaba comprar harina cara y no la puede vender y no puede vender el pan caro tiene que por ley venderlo barato entonces el panadero dice no me conviene porque voy a perder plata toda la plata que gasto comprando esa harina no me alcanza con lo que voy a conseguir vendiendo ese pan entonces voy a renunciar a este trabajo de panadero y voy a hacer otra cosa y así el panadero deja de producir panes y no hay más panes ahora ¿cómo se puede mantener el negocio del panadero sin que se vaya el panadero? ¿cómo se puede mantener ese negocio? bueno el panadero no tiene que vender el pan en el mercado tiene que venderlo en el mercado negro ahí puede vender el pan y lo va a vender caro porque la harina está cara pero va a venderlo porque en el mercado ya no queda pan y la gente va a buscar pan y no hay pan y no hay panaderos vendiendo pan en cambio la gente va al mercado negro y consigue el pan está el precio caro pero lo consigue en el mercado oficial es más barato sí, es cierto por ley es más barato pero no hay stock no así en el mercado negro donde es más caro sí, es más caro pero hay stock si una empresa quiebra entonces el gobierno la reemplaza con una importación el dinero que obtiene de la importación es mayor de la que podría sacarle al productor local es decir cuando este panadero deja de producir pan el gobierno declara que hay que comprarle pan al extranjero a Australia por ejemplo y le compran no, a Perú más cerca y le compran el pan a Perú entonces el pan llega a la aduana y la aduana el comerciante extranjero que trae el pan tiene que pagar un impuesto entonces ese impuesto se le pasa al gobierno el gobierno recibe plata por ese impuesto y entonces recibe más plata por el impuesto al extranjero que importa productos que el dinero en impuestos que ganaría con un panadero es decir al gobierno en este momento de 1971 le conviene más importar cosas y sacar una tajada con los impuestos que gastar dinero en mantener a un panadero para conseguir un impuesto pequeño eso es lo que está diciendo Pablo Juneus que aparte del efecto del mercado negro se produce un efecto de las importaciones el gobierno se va llenando de plata a medida que aumenta las importaciones porque saca tajadas y no solamente eso pues es el mismo gobierno el que va distribuyendo ese producto entonces además de sacar una tajada en aduana en importaciones también le saca tajadas en distribución en los costos de distribución